Se les puede ver caminar por los pasillos de los congresos, así como en el mismo Senado de la República. Son los famosos cabilderos, personas que se presentan como una conciencia oculta de los legisladores. Suelen ser discretos, pero cuentan con fuerza y potencial económico para persuadir a diputados locales y federales, así como senadores, a tomar decisiones que terminen beneficiando a algún grupo poderoso, ya sea empresarial o político. Los cabilderos salieron a la luz en 2005, cuando el entonces diputado federal panista Miguel Ángel Toscano reveló que empresas tabacaleras intentaron sobornar a diputados para evitar un aumento del 20% al precio de la cajetilla de cigarros. Dinero, autos e incluso viajes a Europa fueron los premios que los cabilderos prometieron a legisladores a cambio de que se viniera bajo esta propuesta, que finalmente no se llevó a cabo. Los cabilderos o representantes de gobiernos y empresas no están regulados en México, por lo que diputados de Morena han levantado la mano para que sean controlados, pues sus regalos a legisladores también incluyen mujeres. Cabe señalar que en Estados Unidos sí está permitida y regulada la práctica de los cabilderos, que pueden tener en sus manos o carteras decisiones trascendentales del país más poderoso del mundo. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.